Amores de mis ojos bonitos, buenos días, bueno, me van a escuchar la voz rara, me ven los ojos rojos porque me levanté hace poquito y tras noche, pero este video va a subir por la tarde, pero bueno, aquí estoy, bienvenida a mi linda comunidad pestañona, gracias por acompañarme siempre, por ser tan fieles conmigo y tan bonitos, y a ti que entraste por primera vez, a mi canal, espero que te guste la información que vas a recibir a través de este video, yo no soy nutricionista ni absolutamente nada, soy una mujer común y corriente, tan igual a ti, pero fui una mujer que pesé 123 kilos, que llevo una vida descuidada, una vida miserable, donde no se cuidaba absolutamente para nada, no pensaba en ella, pero soy hoy otra, totalmente diferente. Las personas que me siguen en mi fanpage y en mi instagram, Diana Latorre, bendita tus manos, han visto los cambios que yo he venido haciendo este año, sobre todo este año, yo no soy una persona psicorrígida, no soy fitness, no me quiero volver así, no es mi plan, soy muy libre, soy exageradamente libre y descomplicada, pero sí he querido hacer muchos cambios, y uno de los cambios que hice desde hace cuatro meses fue el siguiente, yo pensé que ya lo había hecho, yo utilizaba chocolates, 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 chocolates de todas las clases, porque amo el chocolate, pero estaba comprando cocoa, estaba lejos de lo que era saber, de lo que era saber y tener y consumir el cacao puro, en polvo o en semillitas, puro y amargo, entonces ese fue uno de los cambios que yo hice, y he visto resultados, así que de eso se trata el video de hoy, de los cambios que yo hice, de los cambios que yo hice en cuanto a este producto, que diferencia hay entre la cocoa y el cacao y los chocolates comunes y corrientes, porque he visto cambios, me he sentido súper bien, y bueno, empecemos con los beneficios de este maravilloso producto. Bueno, aquí tengo mi agüita calientita, me voy a consumir un buen cacao con unas galletitas, ustedes han visto mis desayunotes, yo desayuno y mis desayunos son como almuerzos, pero resulta que tengo algo que hacer y necesito estar bajita de peso, un poquito, entonces por eso estoy, mejor dicho, cuidándome al 100 en este mes. Yo a esta taza, yo, a mí nadie me dijo, yo a esta taza le aplico una cucharada entera de cacao en polvo, no le aplico absolutamente más, y me estoy consumiendo una taza de cacao, bueno, no está tan llena, está como por acá, no está tan llena, yo me estoy consumiendo, en realidad, dos o tres tazas de estas por semana, desde hace cuatro meses, no lo hago todos los días, porque hay días que hago otras cosas que después yo les voy a estar mostrando, pero me estoy consumiendo así con agüita, el cacao puro, sin dulce, es un cacao libre de gluten, libre de azúcar, y ese es el cacao original, tú lo consigues en tiendas naturistas, tú lo consigues en tiendas orgánicas, las tres primeras veces que tú lo consumes, de pronto te sabe mal porque es amargo y venimos acostumbrados a los chocolates dulces, entonces, después te gusta, ya tu paladar lo acepta y simplemente te gusta, entonces esto me lo voy a estar consumiendo ahorita, así de buenos días. Vuelvo y les repito, únicamente lo estoy haciendo dos o tres veces por semana, yo aquí no te voy a decir, la cantidad recomendada diaria de cacao que se tiene que consumir alguien es esta y esta, porque no lo sé, y la verdad, no me interesa, porque yo vuelvo y les repito, yo como de todo, estoy comiendo saludable, entonces hoy me como el cacao, mañana me consumo otra cosa, o más tarde me consumo un tecito de algo, de cosas, de cosas que yo siempre les muestro, entonces no me esclavizo con nada, pero sí me concienticé que no puedo seguir consumiendo chocolates, que la cocoa en realidad no es lo que dicen, y que consumir cacao puro, amargo, en la semana es muy bueno, me impactó muchísimo todo lo que leí, me impactó muchísimo que es bueno para el corazón, yo les contaré que yo llevo años, bueno, llevaba años con unas picaditas y una presión en el pecho horrible, eso que tú estás por ahí y te dan esas picadas horribles y sientes algo feo, como una presión, como si te hundieran, y fue a raíz de eso, de ese dolorcito que yo estaba sufriendo, de esa angustia, que empecé a leer y a leer y a leer, y eso me llevó al bendito cacao, y por eso fue que dije, wow, el cacao, yo no entré a buscar para el cacao, yo no tenía ni cinco de ganas de cambiar el chocolate, o sea, no, y empecé a leer sobre eso y sobre eso, y claro que sí, les juro que yo no sé qué pasó, y aparte de eso yo le oro mucho a mi papito Dios por mi salud, pero a mí esa presión se me quitó, estaba por ahí, y sentía como una presión, sentía como ese dolor, le duele a uno hasta la carne, el pecho, yo me asustaba, yo le decía, hijo, el corazón, ¿para qué lado queda? ¿para allá o para acá? Dígame, ¿por qué me está doliendo ahí? Y siempre, y a raíz de eso empecé a leer y a leer y a leer, y es increíble cómo el cacao alimenta nuestro corazón, lo protege de paros cardíacos, de todas las enfermedades cardiovasculares, lo alimenta, lo nutre, y por eso es muy bueno que tú empieces a consumir cacao puro, amargo, vuelvo y te repito, lo venden en semillitas, para mí es mucho más fácil en polvo, porque yo se lo aplico ahí, o si se lo voy a aplicar a un jugo, o si quiero hacer un postrecito se lo aplico de una vez ahí, no tengo que licuarlo, más esas semillitas también que venden, tú simplemente te las puedes usar como un snack y consumírtelas, son amargas, pero vuelvo y te repito, después se ponen deliciosas al paladar, me impactó mucho eso, y también me impactó que alimenta nuestro cerebro, cantidades alarmantes alimentan nuestro cerebro, lo nutre, lo purifica, lo oxigena también, y eso a mí me encanta, pues por este trabajo, porque los videos primeros que yo tenía, siempre, ustedes saben, yo se los he dicho, yo no capto las cosas muy rápido, y la gente a veces se me burla siempre que está hablando de una amistad, o bueno, que mi pareja o eso, yo le digo, yo tengo este problema, y yo se los dije a ustedes, creo que en 60 cosas sobre mí, o en mi testimonio de sobrepeso, les conté, en alguno de esos dos videos, yo les conté que yo no retengo, no, no, no retengo, pero últimamente sí, ¿para qué? De unos dos añitos para acá sí retengo, y por eso también estoy haciendo esos cambios, porque no retengo, no retengo, nací así, no retengo siempre, en el colegio y todo, eran burlas, mucho bullying por eso, porque no retengo, pero eso no quiere decir que yo sea bruta, o que no sea inteligente, no, simplemente tengo que leer, leer y volver a leer para captar las cosas y para que se me queden, y siempre le digo a la gente con la que hablo, no tengo idea yo cómo hago videos, no tengo ni la menor mínima idea cómo la gente me exige, porque yo no retengo, o sea, bueno, no retenía, ahora estoy diciendo todo lo contrario, retengo, retengo, tengo una mente poderosa, y bueno, la estoy alimentando ahora con el cacao en polvo, amargo, puro, porque nutre, y esto, todo esto ocurre simplemente porque este bendito cacao es un potente antioxidante, y yo amo todo lo que tiene que ver con antioxidantes, todos sabemos ya los antioxidantes son esos cuerpos que luchan, que destruyen, que desarraigan esos radicales libres que tenemos en todo nuestro cuerpo, que se forman por la mala alimentación, que se forman por los malos hábitos, que se forman hoy en día hasta por respirar, porque está la contaminación por todo, se crean esos radicales libres que son los que nos enferman, los que nos arrugan las pieles, los que nos tumban el pelo, los que nos tiran las uñas, los que destruyen nuestros huesos, nuestras células, todo, absolutamente todo enferma en nuestro colon, todo, y esos radicales libres hacen que se produzcan muchos, que se generen muchas enfermedades en nuestro cuerpo, pero los antioxidantes son los encargados de desarraigar, de sacar, de sacar de la casa de nuestro cuerpo, todo eso, y por eso es tan importante consumir alimentos con altos niveles antioxidantes, el cacao es llamado un súper, súper alimento, por eso, porque tiene altos niveles de antioxidantes, algo que no tiene el chocolate común y corriente, o algo que no tiene la cocoa, ahí te lo pueden escribir, pero resulta que cuando tú te das cuenta de los ingredientes que contienen, de la tabla nutricional, ahí tú te das cuenta mucho de las diferencias que existen entre una cocoa, entre los chocolates comunes y corrientes y entre el cacao, entonces, es muy bueno, por eso, por la cantidad de antioxidantes que tiene, que tiene las vitaminas, los minerales que tiene, es tan bueno, pero tan bueno, lógico, como tiene que ver para alimentar el corazón, limpia nuestras arterias, nutre nuestras arterias, purifica nuestras arterias, y esto hace que se nivelen las personas que sufren de hipertensión, increíble, buenísimo, se van a sentir liberadas, se van a sentir como, como le dijera yo, estables, sí, estables, aparte de eso, el cacao baja los niveles de colesterol malo, reduce la grasa baja de peso, por eso es que me lo estoy consumiendo, les estoy diciendo, necesito bajarme unos 2, 3 kilitos, y lo estoy haciendo también por eso también, perdón, lo estoy haciendo por eso, porque reduce la grasa, resulta que el cacao, al ser una grasa vegetal, no contiene colesterol, eso hace que nuestros intestinos sean limpiados, sean nutridos, sean alimentados, cuando nuestros intestinos están bien, se quita el estreñimiento, el cacao desarraiga el estreñimiento, y cuando no tenemos ese estreñimiento, eso hace, y el cacao hace, que la grasa, que el colesterol malo, baje, y que la grasa se deshaga, entonces es, dígame si no es importante, que usted de ahora en adelante se vaya para el supermercado y diga, me voy a conseguir, al supermercado en la parte gourmet, o a las tiendas naturistas o orgánicas, me voy a empezar a consumir mi cacao amargo, que sea puro, y que diga cacao, y ojalá que tenga la certificación, que tiene certificación de los antioxidantes, todo eso miren, vuelvo y les repito, yo no soy una persona ahí que se pone a mirar, pero últimamente sí, lo estoy haciendo sin esclavizarme, otra cosa por lo que me gusta tanto el cacao también es lo siguiente, y bueno, de hecho a mí me gusta el chocolate y cuando estoy deprimida me consumo un chocolate y uno sí ve que le cambia todo, pero resulta que el cacao es el encargado de liberar endorfinas y serotonina, entonces eso hace que nosotros nos sintamos anímicamente súper guavos, súper bien, el cacao contiene en altas cantidades magnesio, ese mineral tan importante que debemos tener en nuestro cuerpo, entonces al tener magnesio, al llenar nuestro cuerpo de magnesio, hace que nuestro metabolismo sea favorecido muchísimo, entonces por eso les repito, por eso se va el estreñimiento, por eso nuestros intestinos son alimentados y por eso bajamos de peso o nivelamos el peso, y como el cacao contiene magnesio, ¿qué nos va a ayudar? a nuestros dientes, va a ayudar a nuestros huesos, todo lo que tiene que ver con el calcio está en el cacao puro, así que tenemos que consumirlo, díganme si no. Un cacao que no ha sido expuesto a altas temperaturas, ustedes ya deben estar aburridos de mí, que yo les diga, el aceite de coco, el aceite de aguacate, el aceite extra virgen de oliva, tiene que ser prensado en frío, humedecido en frío, primera prensa, siempre les he insistido en eso, porque resulta que es que los chocolates, los chocolates, ya los otros chocolates, sí llevan cacao, pero los procesan a altas temperaturas, y les empiezan a meter endulzantes, colorantes, saborizantes, y por eso es que saben tan rico, delicioso, pero son tan malos, no son tan buenos, esto es crudo, esto es natural, esto no ha sido procesado a altas temperaturas, y es por eso que nos ayuda tanto, porque, porque el cacao puro tiene flavonoides, está hecho a base de plantas naturales, el cacao, yo no sé si ustedes lo conocen, es como una semilla grande, como un pepino grande, verde, amarillo, y ahí empiezan a hacerlo, eso ocurre con el cacao, mientras que la cocoa, mientras que los otros chocolates, como los que consumimos así en paquetitos súper ricos, deliciosos, que le compramos a los niños porque creemos que es la súper vitamina, pero no, el único súper alimento es este, esos ya han sido refinados, han sido pasados a altas temperaturas, y resulta que esos ya contienen, vuelvo y les repito la palabra, aceites refinados, como el aceite de palma, esos aceites que producen cáncer, esos aceites que nos dañan el colon progresivamente, dándonos un cáncer, nos producen estreñimiento, por eso es que nos inflamamos, y sentimos que el estómago se nos va a estallar, por eso es que cuando consumimos grano o algún otro producto, se nos inflama el estómago, sentimos dolor, sentimos una molestia horrible, porque progresivamente esos aceites refinados, empiezan a dañar, a matar nuestros organismos, nuestros intestinos, nuestro colon, entonces por eso es la diferencia, puede que esos chocolates divinos, que usted compre diga, tienen los multivitamínicos, tiene vitamina A, B, C, D, K, B3, yo no sé qué, todas las vitaminas que usted quiera, pero ya han sido procesados, para meterles ese dulce, ese saborcito tan delicioso, porque aquí nadie está diciendo que es feo, pero yo hice ese cambio por eso, no les estoy diciendo aquí, que no me consumo una chocolatina, yo sí me consumo una chocolatina, este cacao lo refinan, lo ponen a altas temperaturas, le inyectan un poconón de cosas, le inyectan, le meten, le aplican, no sé cómo se diga, un montón de cosas, para volverlo el delicioso, el rico chocolate, pero yo sí me consumo, uno semanal, porque me encanta, porque me gusta, y porque uno, una vez al año no hace daño, dicen por ahí, ¿verdad? Pero, ya como rutina, como de desayuno, no volví a utilizar más esos chocolates, no más, ahora me quedé con este, por todo lo que les estoy diciendo, porque es puro, no ha sido procesado, no tiene ese odioso aceite de palma, no tiene esos aceites refinados, que tanto nos destruyen, y dañan nuestra piel, dañan absolutamente todo de nosotros, esos chocolates, no tienen, absolutamente nada, pero nada de antioxidantes, ni siquiera un 1% de antioxidantes, no tienen flavonoides, tienen unos aceites solubres, están repletos de aceites trans, de grasas trans, que son los que simplemente forman, en cantidades alarmantes, esos radicales libres, que tanto dañan absolutamente todo, quiero que tengan en cuenta algo, y siempre se los he dicho, yo tengo cualquier cantidad de recetas para el cabello, cualquier cantidad de recetas para la piel, y muchas me escriben, que les sirvió, que les funcionó, pero otras me escriben, hice eso y no me funcionó, primero que todo, sin disciplina, nada funciona, y segundo, si no estamos bien alimentados, tampoco nos van a funcionar, porque somos lo que comemos también, siempre se los he dicho, lo que es las uñas, los dientes, el pelo, nuestra piel, refleja lo que hemos consumido, no es igual la piel de una persona fumadora, a una piel de una persona que nunca ha fumado, de una persona que bebe licor todo el tiempo, a una persona que está limpia totalmente, y así mismo con esto, podemos llevar una vida sana, podemos estar comprando alimentos que supuestamente tengan antioxidantes, que supuestamente tengan vitaminas, pero no los estamos consumiendo en realidad, y por eso no vemos cambios tampoco, esto pone la piel tan bonita, yo les he hecho a ustedes tres mascarillas con cacao puro, les hice una para el acné, les hice una de mi rutina de cacao, y les hice una mascarilla que no me acuerdo como se llama, pero también era de cacao, entonces simplemente es buenísimo, y también lo hace buenísimo, porque el cacao nos protege de los rayos del sol, porque resulta que el cacao tiene unos pigmentos vegetales, esos pigmentos vegetales hacen que los insectos se les paren encima, y quieran procrearse en ahí, esos pigmentos vegetales hacen que muchos animalitos no se coman esa planta, y por ello es que nos protege de los rayos del sol, y por eso cambia tanto nuestra piel cuando consumimos nuestro cacao puro amargo, y algo exageradamente importante es que tiene un efecto antimicrobiano ante las bacterias, ante los hongos, si usted sufre de hongos, aplíquese todas las recetas que yo le he dado, aplíquese las crinitas que le venden en la droguería, pero también consuma cacao, porque tiene efecto antimicrobiano y antibacterial, y anticancerígeno, imagínense, díganme si no es bueno, si no vale la pena cambiar una cosa por otra, vuelvo y les repito, sin volverse en esclavos absolutamente nada, sin limitarse, yo me como un chocolate de vez en cuando, me lo como, pero ya no lo hago como lo hacía antes, ay es que me siento deprimida, me voy a comer un chocolate, no, ahora lo hago como por suplir esa necesidad, pero si ustedes tienen la posibilidad, sinceramente en este momento no los tengo, pero también se pueden comprar las barras de cacao puro, mirele bien que sea cacao puro, que no diga cocoa, sino que diga cacao puro, de cacao amargo, entonces se va a comer un pedacito, lógicamente no le va a saber tan rico como el otro, pero se lo consumo, yo lo estuve alguna vez, pero no me pasaba, no me pasaba, esto si me lo paso, entonces ya con esto tengo, y que de vez en cuando, de vez en cuando, me coma un chocolate con radicales libres, no me va a matar, yo no me voy a volver esclava de eso, pero este cambio que yo hice, me pareció maravilloso, estoy feliz, siento mucho el cambio, yo siempre se los he dicho, sufro mucho estreñimiento, les tengo cuatro videos con recetas para estreñimiento, pero muchas veces uno no tiene el tiempo de hacerlos, entonces como me estoy consumiendo el cacao dos o tres veces por la semana, cero estreñimiento, si he visto cambios, entonces yo hice este video simplemente para eso, para decirte lo que yo humildemente sé, para darte mi humilde opinión también, yo sé que aquí abajo me van a escribir las que saben del tema, que se dedican a medidas y todo eso, las felicito, pero yo vengo a decirles simplemente, amores hice este cambio, me pareció fabuloso, y me parecía increíble que ustedes lo hicieran, no muestre marcas ni nada aquí, porque nadie me está patrocinando, y eso se hace cuando alguien lo patrocina pues a uno, entonces, ay ojalá un día se me dé poder venir una tienda naturista orgánica, muero, muero de ganas por ponerlo en mi propia tienda, pero estos cambios han sido muy beneficiosos, han sido muy bonitos, entonces simplemente tengan en cuenta eso, asegúrese de que compré cacao puro, no le estoy diciendo que la cocoa es mala, no, pero es mucho mejor y más saludable el cacao original, no le estoy diciendo tampoco que los chocolates son malos, malos, eso ya va dependiendo lo que usted sabe y lo que yo le acabo de decir, eso ya va en su conciencia, eso ya va en lo que usted se quiera, en lo que usted se ame, y yo dije, bueno, puede saber muy rico, delicioso, pero ya no lo puedo estar consumiendo todos los días, ni puedo dejar que mis hijos lo sigan consumiendo todos los días, porque simplemente se me van a seguir llenando de radicales libres, entonces es mejor empezarlos a acostumbrar a ellos, al cacao puro y para mi beneficio también, entonces no es nada malo hacerlo, no es un cambio aquí estricto, de que aquí todo está malo y todo nos mata, porque todo nos mata, sencillo, simplemente que todos lo hemos sabido siempre, el chocolate produce energía, entonces ahora yo me produzco energía con mi cacao, con algo saludable, con algo súper bueno, entonces tengan en cuenta de eso, ojalá le haya gustado, pues este video, vuelvo y le repito, el paladar se le acostumbra y es súper rico, y así quiero acostumbrar mi paladar a mi cacao, así en chocolatinita, pero crudo, el amargo, para no volver a consumir lo otro, porque cuando uno se pone a leer todo lo que traen, ese aceite de palma, cuando uno se pone a leer todo lo que traen, esos aceites refinados, con los que hacen todos estos productos, estas galletas, hasta los quelos, tienen esos aceites de palma, yo digo, no es justo con mi cuerpo, no es justo que yo esté pagando, para que destruyan mi cuerpo, no es justo que yo esté pagando, para destruir el planeta, porque todos sabemos que para producir, esos aceites refinados, esos aceites de palma, hay mucha deforestación, y a raíz de la deforestación, los orangutanes y los micos, son asesinados, porque esas son sus casas, son su alimento, son su vida, son su hábitat, y les destruyen su hábitat, simplemente para que a nosotros, nos metan cáncer en el cuerpo, entonces es mejor, algo puro, si tú tienes la posibilidad, si tú vives en el campo, de consumirlo así, cuando lo hacen recién hecho, que no tenga nada comercial, mucho mejor, pero pues nosotros que vivimos en las ciudades, como grave, y más ahora con tanta tecnología y todo, grave, pero trata de buscar simplemente, es mi humilde consejo, y te lo repito, trata de cambiar unas cosas por otras, que sean muy parecidas, pero que sean saludables, y que sean buenas, y dejemos de consumir, esos aceites, y esas grasas saturadas, esas grasas trans, esas grasas refinadas, que poco a poco, nos están dañando, entonces no es que a mí la leche, bueno, ese es otro tema, que tenemos que tocar de la leche, después se los voy a hacer, no es que las lentejitas, que son tan buenas, me caen tan mal, las lentejitas, son una fuente de hierro increíble, para las uñas, se los he dicho, son increíbles, y se me cayó el esmante, pero, no son las lentejitas, es que ya estamos llenos, de grasas saturadas, de grasas trans, de aceites refinados, y lógicamente, cuando consumimos unas lentejitas, unos garbanzos, unos fríjoles, que son tan buenos, y tan necesarios, nos hacen daño, entonces no son ni las lentejitas, ni los garbanzos, ni los fríjoles, es lo que hemos llevado consumiendo durante, desde niños, imagínense, entonces, de eso se trataba el video de hoy, de hacer cambios, de hacer cambios, si uno te das cuenta, de pronto son productos, un poquito más costosos, que los malos, pero, sin volverte, rígido, contigo mismo, empieza a hacer cambios, yo los hice, los estoy haciendo, los seguiré haciendo, les voy a hablar sobre la sal, todos los cambios, que estoy haciendo, se los voy a decir, que hay gente, que me escribe, usted es exagerada, que el día me escribe alguien, usted es exagerada, con el cabello, o sea, como no lo voy a hacer, si casi me quedo calva, las dos veces en mi vida, que me botaron, como tiesto viejo, y cuando no me amaba, y dependía de las personas, casi me quedo calva, pues claro, entonces yo ahora, cuido mi cabello, por eso uso agua fría, y por eso ahora, uso mis recetas, y le invierto a mi cabellito, porque, alguien que no ha pasado por eso, no lo puede entender, alguien que no ha tenido 123 kilos, donde le hacían bullying, donde lo ofendían, donde lo humillaban, donde se miraba en un espejo, y se sentía una basura, no lo puede entender, entonces por eso, yo bajé de peso, muchísimo, me siento súper bien, no soy delgada, no pienso ser delgada, porque no me gusta, me veo terrible, no soy yo, pero estos cambios, si me benefician, cantidades alarmantes, y para qué trabajo, pues para alimentarme bien, sin esclavizarme, pero cambiar unos productos, por otros, también les voy a hacer, un buen video, sobre los aceites, para que ustedes tomen conciencia, de lo que están haciendo, y por qué es lo, y por qué, están pagando, algo que, simplemente, nos destruye, bueno mis amores, que terminen de pasar, un día súper lindo, súper divino, y nada, suscríbanse a mi canal, los amo, oigan, los invito a que se suscriban, a mi canal, Blogs, Diana La Torre, en ese canal, tocamos temas del alma, en ese canal, tocamos temas de autoestima, que yo, también siempre se los he dicho, no soy psicóloga, tampoco, pero si hablo mucho, de mi vida personal, porque he entendido, que todo por lo que he pasado, y todo por lo que la gente pasa, es por algo, si usted lo toma mal, y si usted se queda ya llorando, y se queda viendo el pasado, grave, pero si usted toma sus experiencias, duras, para ayudar a otros, eso es de mucha bendición, así que ese canal, está empezando, creo que llevamos, 5600 suscriptores, no ha sido fácil, grabar esos temas, no es nada fácil, no es como grabar, esto aquí, pero vamos mucho a ese canal, y sé que también vamos a crecer, también vamos a ser grandes allí, y usted puede entrar a ese canal, y va a ver, todos los comentarios, tan divinos, que simplemente yo leo esos comentarios, y yo lloro, porque yo digo, wow, Jesús, gracias, porque no soy yo, eres tú, y eso, a mí me gusta mucho ayudar a la gente, me encanta, entonces, los invito a ese canal, se los dejo ahí, en mi primer comentario, para que se suscriban, echen chisme ahí, miren, a ver si les gustó una que otra charla, le doy el botoncito, suscribir, y la campana de notificaciones, mis amores, gracias por todo, ya los dejo en paz, ya me hablo tanto, chao, chao, y la campana de notificaciones, y la campana de notificaciones, y la campana de notificaciones,